Vamos a dar los últimos detalles, fijaos cuando salimos de... ¡Fijaos qué vista! Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 76 de la serie Survival Vanilla en la 1.16 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual estuvimos haciendo una zona de recolección de madera. Aquí tenéis toda esta construcción con todos y cada uno de los tipos de madera que tenemos en la superficie y ya he estado decorando por aquí un poquito en todas las partes, he estado poniendo un poquito de iluminación, tal como aquí, y la verdad está quedando muy bien. Falta hacer el tema del centro, ¿vale? El tema de este círculo central. Me habéis dado muchas ideas y muy buenas, pero esto lo haremos en un futuro porque primero quiero acabar el tema del puerto. Pero bueno, estoy muy contento con lo que hicimos, estoy muy contento con tener esta zona tan buena para coger madera y hojas, que es un recurso que gasto muchísimo y si os fijáis, cuando estamos por dentro, que no estamos sobrevolando, es un mundo totalmente distinto, fijaos qué bonito. He puesto por aquí unas cuantas slabs de madera para que el camino se pueda caminar mucho mejor sin necesidad de ir saltando y también he puesto unas pequeñas decoraciones aquí en forma de madera acumulada, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a continuar con lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a estar haciendo hoy es un faro, ¿vale? Vamos a continuar con la ciudad portuaria y vamos a hacer el faro, vamos a continuar un poquito con todas las construcciones que tenemos que hacer por aquí. Entonces, ¿cómo voy a hacer el faro? El faro tengo pensado hacerlo en esta montaña de aquí. De hecho, me gusta mucho la posición de esta montaña porque puedo hacer una pequeña construcción por aquí que alargue un poquito la montaña en forma así, como os estoy marcando en la pantalla, y tener el faro justo en una parte así como si fuera un acantilado. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Lo que voy a hacer por aquí es voy a hacer una especie de camino que suba por esta montañita, el camino va a rodear por esa parte, tendremos unas cuantas decoraciones y por finalmente tendremos aquí una especie de acantilado donde estará el faro. Así que vamos con ello. La idea principal de todo esto es hacer algo épico, ¿no? Entonces voy a empezar por aquí con una subidita. Voy a utilizar slabs tanto de roca como de andesita para dar una sensación así con una escala de grises, como hago siempre. Vamos a hacer esto y sobre todo para que no tengas que ir saltando los escaloncitos, que eso es algo que molesta mucho, ¿no? Siempre es más cómodo ir por encima de slabs. Vamos a ir poniendo esto por aquí y la idea es hacer una subidita por aquí, hacer que el camino rodee por aquí, a lo mejor hago una extensión aquí que sería lo suyo. Voy a hacer una extensión aquí y de este salto a aquel salto podría hacer un puente. Sí, sería mucho más fácil hacer el camino por ahí arriba, pero es mucho más épico hacer un puente por aquí. Después el faro también sería mucho más lógico que estuviese bajo, pero lo quiero hacer en el acantilado este que vamos a hacer porque va a quedar todo súper épico, ¿vale? Lo importante de esto no es que tenga más o menos funcionalidad, lo importante de esto es que quede súper épico y a eso que vamos. Bueno, pues tengo un boceto más o menos de por dónde quiero que vaya el camino. Aquí tenemos la subida, esto pegará una curvita por aquí, habrá más subida por aquí, aquí tendremos una especie de mirador que dará un poquito al pueblo y por aquí continuará subiendo así, esto lo tendremos que rellenar de tierra y por aquí estoy pensando en hacer un puente hasta aquella parte, hacer una subida por aquí, rodear la montaña esta y aquí ya estará el faro, ¿vale? Entonces, estas partes de aquí las he ampliado como estáis viendo, ¿vale? He puesto una pequeña plataforma de aquí y esto simplemente lo que tenemos que hacer es venir aquí y poner bloques de tal manera que quede un poquito aseado esto, ¿no? Entonces vamos a poner unos cuantos bloques por aquí, esto debería ser así, no sé si, no sé si está, o sea, hacerlo montaña pero que no quede mal, ¿vale? Entonces esto es cuestión de ir poniendo bloques aquí hasta que le demos una forma que queramos. Para hacer pequeñas elevaciones artificiales yo lo que os recomiendo es que empecéis con una base plana como tenéis aquí y después ya le vais dando forma, fijaos, esta es una zona más o menos acabada que tengo y lo que hago es empezar pues con una zona plana o más o menos con dos o tres curvas y después ya empiezo dándole un poquito de elevación a esto, ¿no? Vamos a poner por ejemplo por aquí, voy a hacer un trocito con vosotros para enseñaros más o menos la técnica que gasto yo y esto lo que hago es poner unos cuantos bloques por aquí, estos por aquí arriba, ¿vale? No tienen que estar todos a la misma altura, si no, no vais a conseguir el efecto que buscáis. Tienen que estar unos un poquito más arriba que otros pero sin ser exagerado. Entonces, por ejemplo, por aquí llegaría uno hasta aquí, este por ejemplo hasta aquí, tiramos uno para atrás, esto por aquí, después bajamos, hacemos un poquito que la montaña siga por aquí y solo esto que hemos hecho ya habrá hecho un cambio importante, fijaos. Vale, ¿veis? Ya tenemos un poquito una montaña extra, tampoco queremos que quede excesivamente exacto, ¿no? Pero darle un poquito una forma de bajada que no sea todo muy recto y que no sea todo muy aburrido. Entonces voy a acabar por aquí esta zona y, lo dicho, lo que hago es primero empezar hacia arriba y unir con lo que tengo arriba y después ya empezar a darle un poquito de curvas. ¿Veis? Este es el efecto más o menos que queremos conseguir. He puesto aquí unas pequeñas elevaciones, algunas a algún tamaño, otras a otro y fijaos que la montaña parece incluso natural. Aquí también podríais ponerle piedra siempre por debajo de los picos, ¿vale? Dejaos dos de tierra, por ejemplo, y podéis poner piedra por aquí. Aquí os dejáis también y podéis poner algo de piedra. Yo, en principio, lo que haré después será poner unos cuantos arbustos y tiraré así. Por aquí dentro he puesto iluminación y, si venimos ahora por aquí, ya está la zona más o menos acabada. Podría, o sea, podría darle un poquito más de forma a esto a medida de que vaya evolucionando la cosa, pero por ahora el diseño me gusta, ¿vale? Si nos asomamos por aquí ya tenemos una especie de montaña. Falta que crezca la hierba para que esté mucho mejor y ahora vamos a continuar con esta parte, ¿vale? Esta parte lo que estoy haciendo es hacer una muralla, o sea, un muro de tierra por aquí al cual le daremos forma también después, pero la idea es que esto suba por aquí, esto lo uniré, ¿vale? Todo esto que estáis viendo lo uniré de alguna forma. Lo voy a hacer igual, ¿vale? Entonces, igual significa que esto tiene que tener forma, ¿vale? Entonces, esto por aquí, vamos a darle, por ejemplo, la misma forma aquí, bajando un poquito. Aquí bajaríamos un poquito. O sea, siguiendo el contorno de la montaña, teniendo en cuenta de que en esta zona baja, tenemos que hacerlo así. Por ejemplo, ¿veis esta parte que acabo de acabar? Está muy bien. Ahora, si venimos por aquí, pues podemos hacer, por ejemplo, así. ¿Vale? Entonces, por aquí le damos lo mismo, esto por aquí, podríamos poner uno aquí al lado y estos tres aquí, aquí dos y, por ejemplo, aquí subir uno, uno más, por ejemplo. Después podríamos hacer así y esto que quede un pequeño hueco. Después podríamos hacer así, ¿sabéis? O sea, siguiendo más o menos el contorno, teniendo en cuenta que la montaña está bajando. Mira, ¿veis? Ya lo tengo acabado y esto me gusta mucho. Ahora, si veis que algún pico está mal puesto, pues lo quitáis. Pero, en principio, cuando crezca la hierba, esto estará perfecto. Parece que la montaña siga su curso. Ahora estoy procediendo a tapar esta parte de abajo y os recomiendo lo mismo. No dejéis la pared plana. ¿Veis aquí que he hecho una especie de corte? Vamos a hacer incluso otro. Entonces, vamos a coger por aquí, vamos a abrir una parte de esta pared, así, que quede lo más aleatorio posible y toda esta parte de aquí la vamos a cerrar por detrás. Y vais a ver el efecto que queda súper bien. Voy a enseñaroslo todo. O sea, voy a hacerlo esto en cámara con vosotros. Para que veáis que el efecto va a quedar impresionante. Vale, vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Y como esto no se va a ver por dentro, da igual que se quede mal. No pasa nada. Esto no se va a ver. Lo importante es que vengamos aquí y, ¿veis? Por aquí hay otra inclinación. Y ahora lo que haremos será, por aquí, cerrar. Y por aquí vamos a hacer un puente. Y ahora lo que haremos será, por aquí, cerrar. Tengo avances. Algunos de ellos los habéis visto en el timelapse. Otros los he hecho por mi cuenta. Pero lo que os voy a mostrar principalmente es esto que habéis visto, ¿vale? El puente. Aquí tenemos más o menos el diseño del puente. Algo bastante sencillo. He probado primero, como habéis visto en el timelapse, hacer un diseño a estas barandillas diferentes. Pero al final creo que queda mejor así con madera porque estaba quedando algo muy extraño. Bueno, soportes de madera muy sencillos. Un pequeño arco por aquí. Y esto es lo que no habéis visto en el timelapse. He unido esta parte del puente con la montaña. Y he hecho por aquí una especie de soporte, ¿no? Como de manera natural. Como que la montaña ha crecido hasta aquí de manera natural. He puesto una pequeña barrera de tierra por aquí. Y creo que queda muy bien. Entonces, vamos a hacer el recorrido otra vez desde abajo. Porque esta vez sí que está muy bien. Por aquí tenemos la escalera. Recordad que todo esto lo decoraremos. Por aquí ponemos vallas, arbustos y farolitas y cosas de esas. Por aquí haremos un pequeño espacio donde puedas sentarte y mirar el pueblo. Por aquí continuaremos la subida. Y llegaremos a este puente que lo he hecho continuamente hasta arriba. O sea, no es un puente recto ni un puente que sube y después baja. No, es un puente que continuamente está hasta arriba. Creo que está bastante bien. Por aquí falta alguna decoración. Porque por aquí podría, por ejemplo, quitar este bloque y poner luz. O quitar este bloque de aquí y poner una alfombra y poner luz. No, al fuente le falta luz. Pero eso ya lo iremos haciendo conforme vayamos poniendo los detalles. Y llegarás a esta parte de aquí. Esta parte de aquí es una pequeña intersección para coger estas escaleras. Que aquí habrán escaleras, obviamente. Ahora aún no las he puesto porque estoy diseñando esto. Llegarás hasta aquí arriba. Por aquí sí que he trabajado un poquito. Por aquí esto no era así. Pero he puesto una parte de tierra como tres o cuatro bloques hacia aquí. He puesto una pequeña barandilla por aquí para parecer que esta montaña crece así de manera natural. Y por aquí llegarías a lo que va a ser la zona del faro. ¿Vale? Entonces esto ahora mismo está hasta aquí. Lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer aquí y para esto sí que os voy a poner un timelapse. Es por ejemplo salir, no lo sé, cuatro, cinco, unos cuantos bloques bastantes la verdad. Y por aquí haré una zona redonda. ¿Vale? Por aquí voy a intentar hacer la zona más redonda posible. Y esta va a ser la superficie del faro. Bueno, pues ya tengo más o menos la plataforma del faro hecha. Como os he dicho antes, pues otro vendría por aquí. Aquí tendríamos las escaleras que vienen desde el pueblo. Y por aquí tendríamos una pequeña plataforma donde el faro iría situado aquí. ¿No? Lo más cercano al borde posible. Y será una estructura bastante alta. A los barcos imagino que les costará un poquito verlo. O no, porque al estar tan alto será igual más fácil de verlo. Lo importante es que va a quedar súper épico. Y si bajamos por aquí y venimos aquí al barco, por ejemplo. Vamos a ver la visión desde abajo. Fijaos, la visión desde abajo es esta. O sea, tú estarás aquí y el faro saldrá por aquí de manera monumental. Y lo que quiero hacer aquí ahora es poneros un timelapse porque no terraformeo mucho en esta serie. Y me parece muy interesante que veáis la manera de terraformear porque es algo muy útil. Lo que voy a hacer ahora es a los Rey León voy a hacer, en vez de una bajada vertical así, voy a hacer que esto tenga una curvatura así. Más o menos hasta ahí, de piedra. Y hacer unas pequeñas decoraciones. La intención de no hacer una bajada vertical es porque aquí, en esta parte de aquí, seguramente en el futuro pongamos más casas y más vida. Así que vamos a darle con el terraformeo, lo vais a ver y a ver qué tal sale esto. Bueno, pues ya tengo el saliente hecho y fijaos el resultado. Creo que el resultado ha sido bastante bueno. He puesto por aquí un poquito de tierra como sobresaliendo y está muy bien. He puesto cobblestone también para que parezca un poquito más natural. Podríamos poner también hojas o podríamos poner más elementos. Y bueno, pues a falta de poner un poquito de vegetación, la subida ya está más o menos acabada. Por aquí faltaría poner también las escaleras, que aún no las he puesto. Pero eso ya vendrá poco a poco. Vamos a hacer ahora lo que viene siendo el faro. Así que voy a poner un poquito de ladrillos de piedra. O sea, lo voy a hacer de ladrillos de piedra y de madera. Pondría a lo mejor algún otro material, pero aún no lo sé. Y vamos a improvisar un poquito esto. No sé qué forma le voy a dar, pero vamos a ver si veo por aquí qué quiero hacer. Vamos a poner una puerta de uno, por ejemplo. Y vamos a hacer uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Después le vamos a dar un poquito de forma así, dos hacia atrás. Y uno, dos, tres, por ejemplo. Después, ¿cuánto tiene esto de largo? Son cuatro, cuatro, ocho y una nueve. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Después vendríamos uno, dos, tres. Después dos hacia afuera, ¿verdad? Lo estoy haciendo así. Vamos a intentar hacer una forma entre cuadrada y circular. O sea, no sé si esto va a quedar bien, pero esperemos que sí. Entonces vendría esto hasta aquí y por aquí lo mismo. Bueno, pues esta es la estructura y creo que puede quedar muy bien. Voy a hacer lo típico que hago siempre, que es hacer un poquito la torre más estrecha a medida de que vamos subiendo. Así que creo que a la primera parte de la torre le voy a poner, por ejemplo, esta altura. ¿Puede servir? Sí, vamos a hacer la pared a esta altura en la primera parte. Voy a hacer por aquí el hueco de la puerta, al cual también pondremos un poquito de decoración. Me faltan ladrillos. No problem. Al cual también le pondremos un poquito de decoración, pero en principio esta altura me gusta. Sí, señor. Hombre, viéndolo así, creo que por lo menos 5 o 6 bloques más alto deberíamos hacer esta primera parte, ¿eh? Pues no lo había visto yo desde este ángulo, pero sí, me parece que está demasiado amplio por bajo para lo poco alto que es. Yo creo que esto es un buen comienzo, ¿vale? Es una estructura muy básica, ¿vale? No os preocupéis. O sea, a esto le vamos a poner muchísima decoración, pero creo que para empezar esto está muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner varias capas. Para ello vamos a poner otra capa de otro material gris y después empezaremos ya con la madera. Entonces, vamos a empezar a poner un revestimiento de andesita por aquí y por allá. Y ya veis que tengo mucha andesita y mucho roble por aquí, que es lo que vamos a añadirle a continuación. Lo primero que voy a hacer es añadir un poquito de andesita por aquí y por allá. Vamos a hacer alguna figura por aquí. O sea, no sé exactamente cómo, pero ya sabéis que yo soy muy de improvisar y esto está bien. O sea, el improvisar está muy bien, ¿vale? Podríamos hacer la entrada así, por ejemplo, y podríamos hacer un piquito por aquí y un piquito por aquí. No sé, ¿cómo comienzo? Después saliendo un bloque más, un poquito de madera. Ya sabéis lo que os digo siempre, dadle profundidad, ¿veis? He dejado por aquí un espacio en blanco y aquí otro de esto de madera. Y aquí, pues, no sé si ponerlo en el borde. No sé si ponerlos aquí. Yo creo que aquí puede servir para enfundar un poquito más lo que viene siendo esto de madera. O si debería alejarlo un poquito más. Pues, yo creo que aquí está bien. Oye, pues esta estructura que acabo de hacer aquí no me gusta en absoluto. He puesto por aquí un poquito de andesita para dar una segunda capa. He puesto esto de madera llegando hasta arriba. Y los bordes los he puesto madera, vayas, madera, vayas, madera, vayas. Ya os digo yo, ya os digo yo. Siempre lo repito, pero una vez más no está mal. Siempre inventad. O sea, no tengáis miedo de inventar. Mira, por ejemplo, ahora voy a poner esto aquí y voy a poner un pequeño saliente más aquí. Profundidad de... Madre mía, queda bien. Queda bien, me gusta. Inventad todo lo que podáis. Incluso aquí podemos poner una cadena. Oh, voy a sacar otro más y voy a poner una cadena con un farolillo. Más o menos así. Aún se podría decorar más. Se podrían poner más elementos de decoración. Pero sinceramente creo que esto lo tiene todo. Si acaso una de las cosas que estoy pensando es quitar estos bordes de aquí. Y todo lo que no sea borde, ponerlo de madera. Uh, me gusta. ¿Sabéis? Porque creo que esto que no tiene madera, no pega con la temática. Uh, me gusta mucho. Vamos a hacer una parte solo y si acaba de convencerme, lo haré en todas las partes. Vamos a ver qué tal. Hora de la verdad. Chan, chan, chan. Perfecto. Sí señor, sí señor. Fijaos, ¿veis? Todo tiene una continuidad de madera. Parece un pilar entero de madera. Mientras este se nota muchísimo que el exterior es lo único de madera. He seguido todo el patrón y ya tengo la parte inferior construida. Y fijaos qué bonito. O sea, ¿habéis visto que lo hemos hecho medianamente cuadrado? Pues cuando pones todas las decoraciones ya parece circular. ¿Veis que ahora sí parece totalmente circular? Me encanta. Estos pequeños huecos de por aquí los he transformado en ventanas. He puesto lo mismo que estamos haciendo en el lado de la puerta que he hecho con vosotros. Pero aquí esta vez lo he hecho ventanal. Y este espacio, o sea, esta pared que es un poco más grande porque se ve que he contado mal. La he hecho de dos y queda bien igualmente. O sea, no os preocupéis porque esto queda perfectamente. Y a falta de unas últimas pequeñas decoraciones esto está tomando una forma perfecta. Vamos a hacer ahora la parte superior. Para la parte superior la decoración va a ser un poquito más sencilla. Pero fijaos que también está quedando muy bien. La cuestión es que yo quiero dejar por aquí una pequeña entrada. ¿Vale? Por aquí haremos una especie de subida aún no sé cómo. Pero la idea es que puedas subir aquí y por aquí tengas pues una especie de mirador. ¿No? Vamos a dejar un huequito por el cual podamos caminar. Y aquí tendrás tu mirador. Por aquí podrás saltar y podrás pues ver todas las vistas del poblado. Tendrás todas las vistas al mar. Si en el futuro a lo mejor hacemos alguna construcción por aquí tendremos unas vistas espectaculares. Y lo que estoy haciendo por aquí es en el centro. Más o menos por aquí lo que estoy haciendo es sacar dos pilares de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de alto por ejemplo. Sí. Así después uno por aquí y el centro lo saco 3 de alto. Y esto más o menos quedaría una estructura así. En la parte central podría poner un poquito más de decoración. O podría poner otra ventana. Podría poner otra especie de ventana. Siempre uso... Aquí estoy usando este roble más que nada porque da este toque marrón al edificio. ¿Vale? Para que no se quede toda esta parte sin toque marrón está bien poner un poquito de valla. ¡Oh! Y queda una ventana muy bonita. Sí, me gusta la verdad. Me gusta este toque. Y ahora lo que estoy haciendo por aquí al lado es dando un poquito más de profundidad. Ya sabéis que la profundidad es súper importante. Estoy sacando dos pilares. Así. Y los estoy haciendo uno más alto de la andesita. ¿Vale? Llega hasta la andesita y uno más alto. Entonces si sobrevolamos... Esto ya lo habéis visto antes pero ahora vais a ver otra parte acabada. Quedaría algo tal que así. ¿Veis? Sencillito pero muy bonito. Ahora sí que sí. Voy a acabar las cuatro partes y empezamos ya a hacer lo que viene siendo el tema del faro. Que es lo más importante al fin y al cabo. Por cierto, ya sé que voy a poner aquí arriba. Ya he tenido la iluminación. ¿Vale? Nunca mejor dicho la iluminación. Vamos a poner glowstone porque esto va a venir muy bien. De hecho voy a tener que buscar más sitios para poner glowstone porque este edificio quiero que esté bien iluminado. Pero en estos pequeños... O sea, en estos sitios que no sabía qué construir va a quedar espectacular. Vamos a poner esto por aquí porque no queremos que se vea. Y además va a dar un toque de madera un poquito más oscura. Y esto va a ser... Esto va a ser increíble. Vamos a ver el primero que pongo. Atención. Atención. Perfecto. Perfecto. Queda una especie de bolita. Y de esto de noche va. Esto de noche va a sobresaltar increíblemente. Ni sobresalir ni resaltar. Sobresaltar. Sobresaltado estoy yo de ver lo bonito que está quedando esto. Ya tengo por aquí la parte superior hecha. Y lo que vamos a hacer ahora es los últimos detalles. Me pusisteis en comentarios que queríais un reloj de estos de Reston. O sea, un faro de Reston. Y pues vamos a hacer un sistema súper sencillo. Vamos a hacer una especie de loop aquí con observadores. A ver, este observador debería estar mirando aquí. Vamos a hacer el típico sistema este de observadores. Que uno mirando a otro se van dando la energía entre ellos. Y esto pues se forma una cadena aquí que no para en la vida. Vamos a poner los observadores en teoría así. Y vamos a poner todos menos uno. Vamos a poner todo menos este, este final. Que cuando lo pongamos se activará el sistema. Y ahora en teoría sería poner los otros observadores de esta manera. Así hacia abajo. Esto por aquí. Vamos a dar la vuelta y esperemos que todo funcione correctamente. A ver, que yo tenga entendido es así. Ahora lo que vamos a hacer es poner lámparas de Reston a muerte. Y vamos a poner dos capas. Venimos a la parte donde hemos dejado el observador sin poner. Y si todo está correcto, esto debería empezar a funcionar ya. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué faro! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Vale, a ver, a ver. Vamos a ver esto desde lejos. ¡Qué contento estoy! Estoy muy contento de que las cosas salgan bien. ¡Madre mía! ¡Pero fíjate! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Pues ahora lo único que faltaría es poner piedra por aquí. ¿Vale? Vamos a disimular todos los... O sea, vamos a disimular todos los observadores. Y vamos a poner un pequeño techo. Bueno, pues ahora voy a coger unas cuantas escaleras. Voy a coger unas cuantas hojas. Vallas tengo por aquí. Y vamos a dar los últimos detalles. Fijaos cuando salimos desde... Fijaos qué vista. Fijaos, la vista es impresionante. Y estoy muy contento. Estoy... La verdad, esto ha salido perfecto. La... El saliente este que hemos hecho aquí es maravilloso. Creo que... O sea, como capítulo creativo creo que es uno de los mejores que he tenido en mucho tiempo. Fijaos, esta zona de aquí ha pegado un cambio impresionante. Y ahora lo que voy a hacer es añadir vida. Es añadir vida. Vamos a añadir muchísima vida. Vamos a añadir hojas por aquí en la subida del camino. Vamos a llenar esto de cosas, de vegetación, de alegría. Fijaos, ahora vamos a coger por aquí. Vamos a coger vallas. Y esto es algo que uso siempre. Vallas y hojas para hacer pequeños setos. Pero esto siempre queda bien. Y vais a ver como con tres o cuatro cambios por aquí. Sobre todo con cambios verdes va a quedar esto maravilloso. Vamos a hacer una pequeña curva por aquí. Como delimitando el camino. Aquí también voy a poner unos cuantos setos. Pero lo que me interesa por aquí es que se vea que esto es una especie de límite. Que el camino va claramente por aquí. Por aquí llegas a unas vallas que no te dejan pasar. Esto no lo voy a unir si no se va a quedar mal. Por aquí podría poner unas cuantas más. Y ahora te obliga a venir por este camino de aquí. Que también va a estar decorado. Bueno pues esto sería la zona del faro acabada. O por lo menos el principio de la zona del faro acabada. Porque recordad que como os he dicho. Por aquí va a estar lleno de casas. Y haremos unas cuantas decoraciones más. Pero por ahora el resultado es maravilloso. Fijaos ya he puesto por aquí toda la vegetación. He puesto un poquito de plantas que suben por aquí hasta el puente. Ahora haremos el paseo a pie. Para que lo podáis ver perfectamente. Pero mientras tanto os explico un poquito. He puesto por aquí unos cuantos setos. Porque se ve desde abajo especial. Y ahora si ponemos F1 vamos a comprobar como ha cambiado la zona. Venimos por aquí. Esto estará faltado. O sea por aquí vendrá la piedra hasta estas escaleras de aquí. Y subiremos. Al final lo que he hecho por aquí es hacer caminos de estos de tierra. Porque creo que queda mejor el contraste del amarillo y el verde de las plantas. Y fijaos tenemos una pequeña curuita por aquí. Y sigue el camino. Y mientras subimos fijaos que vistas. Fijaos que vistas mientras subimos. Es más si te giras por aquí tendrás la vista de todo el poblado. Tienes la vista de las escaleras. Está muy bien. O sea el toque de las hojas es maravilloso. He puesto también un poquito de toque de hojas por aquí. Para ver que tal iba quedando. Y creo que esto lo haré por todo el acantilado. Creo que puede quedar bien este pequeño toque de hojas. Y por aquí también he puesto ya las escaleras. Esto no está decorado por cierto. Y llegamos aquí a esta zona. Donde he puesto unas cuantas vallas. Y unos cuantos setos. Y tenemos aquí el faro en toda su majestuosidad. El faro también lo tendremos que decorar. Y seguramente dediquemos un capítulo a estar por aquí. Porque aquí aún faltan muchas cosas que hacer. Falta decorar un poco el interior del faro. Falta hacer las casas estas. Aquí por cierto. He visto que es una zona espectacular. Para ahí mismo. Ahí. Hacer una cascada que venga por aquí. Hacer un pequeño estanque. Hacer un río. Un mini río que venga por aquí. Entre las casas que habrán. Y que desemboque al mar. Quiero que puede estar perfecto. Dicho todo esto. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. La verdad estoy muy contento. Porque el progreso de este capítulo ha sido espectacular. Ha sido uno de los mejores capítulos. Fijaos como ha cambiado toda esta zona. Y desde abajo se ve mucho mejor. O sea. Es que normalmente desde arriba me gusta más. Pero desde aquí. Fijaos. Es que no tiene comparación. Desde el puerto que bien se ve. Lo dicho. Vamos a ir dejándolo por aquí. Para el siguiente capítulo. Estaremos haciendo ya la zona pirata. Imagino. Vamos a hacer un pequeño campamento pirata aquí. Bastante simple. Bastante modestito. En el futuro también haremos los barcos por aquí. Y empezaremos ya con la batalla de barcos. Para cualquier duda, sugerente o comentario. Tenéis la cajita ahí abajo. Dejadme vuestras sugerencias. Estaré encantado de leerlas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.